Mi hermanita Dinal Noemi Que no lo va Si a alguien le gusta una dama Que en verdad le lleva ganas Compadre Ya de un hombre se va Si a alguien le gusta una dama Que en verdad le lleva ganas Dígale que empresario Un nacendado y que tiene carro Hay mujer Quiere compraventa de un rancho Por intenta le hagan un falso Prente zapato y camisa Hasta coronar, hasta coronar Esteban Broisi Y Jessy Es de algo mal Ute chaqueta, colbata Y en el pecho fantasía Ute chaqueta, colbata Y en el pecho fantasía Y la papaya es para el vidante Que descubran todas las mentiras Ella es mentira si cree 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 Para Cristina Daji Y Marcela En Bahía Solana Rosa Lomorigo De repente está enamorado Y le gustó a esa muchacha Y en vez de estar enamorado Y le gustó a esa muchacha Y vente mentiras buenas Dígale que tiene plata Hágase un carro de balón Y lo maneja si sea con agua Hágase otra de cartón Y llene esta billetera Llene el corte de mentiras No importa que estoy un año inventando Hágase los bosquillos llenos Dígale que tiene se llena Ella mentira si cree Ella mentira si cree Ella mentira si cree Ella mentira si cree Música 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 Gracias por ver el video